Buen día, José Sobrevilla, Noreste, Punto Net, Jalapa y Noreste Diario, Poza Rica, Veracruz. En sus visitas a Veracruz, usted ha constatado el grave deterioro de las carreteras, tanto federales como estatales. Incluso usted mismo ha dicho que carecen de mantenimiento preventivo y correctivo, y que algunas no sólo tienen baches, sino que les faltan señalamientos, mantenimiento, y que son prácticamente caminos de terracería. Un ejemplo de ello ha sido la carretera 180 en el tramo Nautla-Cardel que usted ya ha transitado. El trabajo de Ramón Álvarez Fontán, titular de Comunicaciones y Transportes de Veracruz, aunque ha sido bueno, se ha visto vulnerado por la reducción del 45% del presupuesto estatal. La pregunta es, señor presidente, ¿este año tiene el gobierno que usted representa programada alguna inversión para corregir estos problemas del sistema carretero veracruzano? Sí, mire, el presupuesto para el mantenimiento de las carreteras libres federales es de alrededor de 10 mil millones de pesos por año, desde que estamos. Y cuando llegamos, creo que el 35% de todas las carreteras federales estaban en mal estado. Y ahora hemos reducido esa cantidad en 15%. Podemos hoy darle los datos de inversión en el 19, en el 20, lo que se está ejerciendo este año para mantenimiento y lo que vamos a seguir ejerciendo para que se conserven en buen estado los caminos federales. Y en el caso de Cardel ya se resolvió el problema que impedía conectar toda la nueva autopista que llevaba que llevaba algún tiempo y tengo entendido que ya están trabajando y pronto se va a tener desde cerca de Cardel hasta muy cerca de Tampico, ya una carretera moderna. De todas maneras, vamos a seguir dando mantenimiento a las carreteras federales. Y te puedo también informar de cuánto tiene Veracruz para mantenimiento de carreteras, hoy mismo. Ok, se lo voy a agradecer, presidente. Gracias, presidente. En el año pasado.